Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de todas las muestras que tengo y que quiero ir gastando Esta segunda parte del año he acumulado bastantes muestras y no quiero que se me acumulen en exceso Entonces lo que voy a hacer, voy a enseñaros todas las que tengo para que irlas gastando Así comprometerme yo también a gastarlas y no tenerlas solo guardadas Hizo algo parecido hace unos meses Peter Pack Solo que yo en vez de enseñar luego las muestras gastadas las iré metiendo en productos acabados y ya estaría Y bueno, os voy a enseñar todas las que quiero utilizar Tengo varias del Instituto Español de un encuentro al que fui Tengo esta gel de baño y ducha de pieles atópicas Otro gel de ducha de avena Tengo también otro gel de baño de hermoprotector Una leche hidratante de manos y cuerpo, esto seguramente lo voy utilizando para las manos Tengo también otra loción hidratante de aloe vera para cuerpo y manos También supongo que lo utilizaré para las manos Luego tengo también por aquí dos cremas para la cara Una es la de Bioter, de Aquasauce, Evel Plump Y tengo también, no es una crema, es un serum de Elixir Genes Que es de doble acción, reparación y antipolución De esto estoy acabando de utilizar ahora lo que es la crema de cara normal Y la verdad que me ha ido bien Pero llega un momento que no me deja la piel todo lo bien que quería Bueno, va a aparecer en próximos productos terminados Así que a ver que tal el serum Más cositas Tengo también de Tenimage De Cazcarra Tengo un serum de Juventud A ver que tal me va Si me ves, es que las estoy colocando cada una aquí para lo que va a ser Tengo también una mascarilla equilibrante de arcilla y frutas ¿Qué más? Una crema también reafirmante efecto lifting Que dice que hidrata, repara, regenera y tensa Y también un peeling facial regenerador Hidratante, reparador, antioxidante con vitamina A y vitamina E Ahí lo podéis ver Eso le tiene imagen También tengo una muestrita de Rituals De una crema de, con factor de protección solar Esta exactamente No sé si es una crema solar Estaba mirando si era crema normal o crema solar Pero bueno Por utilizarla como crema de noche no creo que pase nada tampoco Tengo también una muestra de una colonia De agua de colonia De agua fresca de azahar De aire de Sevilla Vale Tengo también otro agua de colonia De Álvaro Gómez A ver si lo podéis ver bien Que trae 40 mililitros Y tengo también un gel de baño También de Álvaro Gómez De 40 mililitros Tengo también una muestra de pasta de dientes De Colgate Cavity Protection Una muestra de 3,3 mililitros Y tengo tres muestras de Lars Una de Big Shampoo Otra muestrita de hidratante capilar R&B Y tengo otra muestrita de crema de pie Softie Ahí lo podéis ver Perdón Y bueno mi idea es ir gastando todas estas muestritas Voy a hacer este tipo de vídeos cada Por lo menos dos veces al año Para intentar ir gastando las muestras Porque si no siempre las vamos dejando ahí Nunca las vamos gastando Y las iréis viendo en próximos vídeos De productos terminados Hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí